Te vayas, dame un beso Así que soñaré con tu regreso Bújame en la mañana, dame un beso Ante te perdí, ante te voy a olvidar Como te voy a olvidar Dame más por ti Gracias, Estritas A precio de vayas, chicas y chicos Por el primer amor Bújame en la mañana, dame un beso Estás esperando, nunca lo olvides Te sigo amando, hasta la muerte aquí Estás esperando Antes que te vayas, dame un beso Antes que te vayas, dame un chapé ¡Qué bonito, ¿no? ¡Arriba! 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 Antes que te vayas, dame un chapé Sé que soñaré con tu regreso Buenas noches Mi vida es igual Ahora que te perdí Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Dame con el hombre que viene Y ella se mueve Y dijo deja que vuele Y se vaya dejo Y si vuelve ese amor el tuyo Y si no vuelve el hombre tuyo Sigue mi lado Es el ritmo La chica rebelde Me son notando Si estás a la parte aquí Me está esperando Las agencias Mi DJ está enfonizado ¡Qué bonito! Y si estás esperando Por siempre Antes que te vayas, dame un chapé Yo no quiero un beso más Hay que soñar con tu regreso Así que, mira mío Juan Sánchez Era mi empresario Canta, Juan Sánchez Antes que te vayas, dame un chapé Esperanza, Marí ¿Qué? Ah Te voy a olvidar Yo no me voy a olvidar Te voy a olvidar ¡Uh, uh, uh! Ya de la enseñanza, de la vida Ya de la enseñanza Para que con todo Maricos No quiero el destino Llego la despedida Y entonces Gracias por aquellos Para Maricos Adiós